Buenas buenas, estamos aquí en otro video diario de Academia Ninja, y bueno, ya saben que son invitados a venir a jugar este servidor si quieren, subimos un video diario como otro juego, agregué hoy uno de Digimon, un juego nuevo que voy a empezar el servidor hoy y también son invitados, voy a subir un video diario de ese juego de Digimon, y bueno, aquí vamos a hacer todo lo diario como siempre, empezando por las recompensas primero, a ver, vamos por las recompensitas. Perfecto, que no son nada malas la verdad, cuanto mejor estás en la arena la verdad, mucho más fácil se te hace todo, vamos al Kazuki Pulse también, vamos a poner Reward, y bueno, vamos a arrancar por aquí me parece, Edith, ponemos el Hashirama primero, ahí vamos, podemos Skippear, perfecto, esto antes no se podía por cierto, Skippear digo así de esta forma, a ver si me reviso que estemos grabando, si estamos grabando, perfecto, perdimos, genial, hasta ahí llegamos entonces, obviamente la Kazuki Pulse se pone cada vez más difícil, ¿no? Bien, vamos a ver si encontramos algún jefe por aquí, esto me parece lo más difícil de encontrar, un jefe por acá. Seguimos. Ahí encontramos uno, perfecto. Esperemos poder matarlo, la verdad. Perfecto, seguimos. Estaría bueno encontrar otro, la verdad. Pero es mucho pedir me parece. Perfecto. A veces hay alguno de amigo, como aquí por ejemplo, a ver si lo llevamos a atacar. No le estamos haciendo daño. Igual tenemos que usar todas las oportunidades, así que no pasa nada. Ahí quedó. Tenía pergaminos, pero no los quiero usar. A ver el de 100 acá, si está vivo. Está vivo. Bueno, ahí vamos. Voy a esperar que se acomode el power ahí. Porque me parece que pego menos cuando el poder está así. Así que esperemos. Ahí se acomodó, perfecto. A ver lo de Enemy Incoming. Vamos por este, a ver. Bueno, voy a seguir atacando acá, porque no estamos muy bien rankeados. Quedamos terceros, por lo menos, perfecto. Todo esto ya está. Vamos a la Makure Race. Y arrancamos bien. Nada mal. Nos dieron vitalidad ahí. Perfecto. Veo que arrancamos el piso de cero otra vez. Bien. Nos dieron vitalidad aquí. Perfecto. Perfecto. Seguimos. 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 Bien, vitalidad. Level 84 y no se pone nombre, por Dios. Lleva tiempo jugando ese. No. Qué mal. Mal eso. Bueno, ya está. No sé qué es esto. A ver. Vamos a bichar un poquito. Vamos a bichar un poquito. Bachel de Endon. Elo, qué es esto, Elo. Primera vez que veo esto. 159 este Monkey 98 No estoy muy seguro de esto, lo vamos a revisar después Vamos a seguir mejor Aquí ya tendremos que vetear un poquito, ¿no? Vamos a vetear acá Perfecto Bien A ver si podemos hacer esto, no está abierto 101, perfecto Hay que agarrar varias veces esto Perfecto Bien Vamos al boss de clan Le hacíamos migaja de daño, pero bueno De todas formas hay que utilizarla, ¿no? Las chances Bien, perfecto Borramos Vamos con todo esto ya que estamos Aquí todo recarga Nada Aquí juntamos Estaría bueno que hubiera un botón de climb all Pero es facilitaría mucho el juego, ¿no? Aquí está esto de 9 de oro, perfecto A ver esto que era Aquí tenemos 7 Nos pide 10 igual Bien Vamos al market ya que estamos Esto lo voy a comprar siempre, la verdad A ver acá, nada Perfecto Perfecto Bueno, nada más Nada ahí Collect Perfecto ¿Qué más? Bueno, vamos a las daily ya que estamos, ¿no? Compramos dos acá Dos acá Y reino más Perfecto Ah, bueno, acá mejoramos la recompensa Así que vamos nomás Qué duro que está el Orochimaru El Orochimaru, digo El Hashirama Bueno, retornamos Ya está hecho esto Acá lo mismo, Ray, también Perfecto Todo eso está terminado Por lo menos para completar la juez Vamos a esto de trial No creo que lo pasemos el piso igual Y si lo pasamos, seguimos Hasta que perdamos Obviamente Perfecto No creo que lo pasemos Tiene pinta de que perdemos acá Perdimos, ¿no? Ok Seguimos nomás Nada Tenemos que encontrar el cofre dorado Espero que no esté por aquí Acá está A ver si podemos pasar el piso Ya que estamos dos movimientos ahí Probamos una vez más, a ver Bien Bien, bien Nos ahorramos un reset ahí Seguimos Está difícil encontrar los tesoros A ver si le podemos ganar Aunque lo dudo Pero bueno Probamos una vez más No, reseteamos entonces Nos queda un poco de movimiento Nos queda un poco de movimiento igual Ok Bien, la encontramos Como estamos cerca de este cofre acá Lo agarramos también Bueno, lo que nos queda Lo utilizamos, obviamente Bueno, lo encontramos al final Perfecto Ya que estamos Reseteamos entonces Teníamos un reset más Nos quedamos sin movimiento Y vamos al survival Ok Equipeamos nomás Está muy difícil el survival Porque me estoy cruzando con monkey Últimamente y no le estoy ganando Por lo menos llegar hasta el 8 Estaría bueno Aunque hay que pasarlo al 8 Para que nos dé el cofre 8 A ver el 7 A ver el 8 Probemos a ver Perfecto Se nos murió el Hashirama Ah, tenemos una piedra nomás No la vamos a poder completar Entonces vamos a guardar esa piedra Para mañana Perfecto Perfecto A ver aquí Perfecto Mandamos al Hashirama Creo que estoy juntando Los fragmentos de esta Bien A ver las quest de Will Voy a agarrar la que tenga menos tiempo Perfecto Perfecto Ahí Perfecto A ver si las agarré todas Creo que sí Colecta acá Perfecto Acá compramos 5 movimientos Ya saben Y a darle nomás A ver si hay suerte La tiramos al azar Y salió Y salió Murió contra Sasuke Elemento madera El mejor El mejor Chutsu que usaba El primer Hokage Bien 200 de oro Perfecto 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 Seguimos avanzando Perfecto A ver Bueno, ahora sí Esa nunca la acierto, la verdad A ver Bueno, no sé Karubi creo que era Perfecto Podemos hacer dos veces más eso Perfecto, ahí vamos Porque vos cuando haces esto te regalan dos movimientos más Perfecto Perfecto Todo esto ya está Bueno Aceptamos esta recompensa Sí Perfecto Me he olvidado de esto Tenemos que invocar Sí o sí Perfecto 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 A ver el glutamiento Aquí hay que juntar Hay que juntar oro todavía Bueno, no me pide oro Me pide 10 de estos Ok Yo pensé que pedía oro Pero pide 10 de estos Vamos a dar un intento más Ah, no había ido a France Lo que pasa Bien Qué raro que no saqué nada hoy La verdad Pero bueno Veamos acá Nada Ok Bueno Vamos a sacar los puntos que tengamos No sé No me deja El player need to be level 105 Ok Hay un máximo Primera vez que veo eso La verdad Pero vamos a seguir subiendo todos estos igual Bien Bien A ver Bueno, nada que hacer aquí Y acá tampoco Quiz complete will Calle in the arena Y avance request A ver si encontramos algo No hay nada aquí En el quinto día Hay algo que no había completado Seguramente A ver Acá Seguimos Tenemos que ver eso Pero lo vamos a ver después Tengo 3 de estos Wow Y ahora 3 de fire No más nada acá Bueno, a combinar no más Perfecto Bueno, nada más nada por aquí Qué más Altar acá Sol Esta no nos sirve No, azul la rompemos toda Bien Bien, a ver Bien Bien Perfecto A ver cuánto era Que nos faltaba acá Ah, este No llegamos Qué lástima Quiero comprar eso sí o sí Bien A ver Qué más podemos hacer Ahora vamos a hacer Las arenas Vamos a ver Los ninjas Ya al primero Perfecto Ahí quedó A ver si podemos subir algo más Qué difícil que está Subir esto Pide mucho de esto A ver el tema De las marks Mark of fire De nivel creo que no se pueden subir A ver No Nada 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 Estaba viendo lo de startup A ver si se podía subir La estrellita Nada Esto es de boot Lighting Lighting acá Y lighting acá A ver acá Lighting Fire Acá lighting Y fire Bueno Bueno vamos al altar Acá Vamos a mark Y le vamos a hacer esto Para recuperar materiales Perfecto Ahora debería moverlo Desolvido Estoy medio lento Acá faz Disculpo Seguimos A ver aquí Estamos bien Con esto Perfecto Ahí no tenemos 10 Qué lástima Train Aquí estamos bien En train También Perfecto Ahí No puedo hacer No puedo hacer Breakout Tenemos que hacer Los breakouts No Creo que se lo voy a hacer Mejor a la de Hidara Ahí Perfecto A ver aquí Cultivates Cuanto tenemos De este 50 101 No llegamos A ver Conan Bueno vamos a estar En Conan Esto Está bullado Esto me parece a mí Está bullado Esto supongo Bueno no sé Volvimos A ver A ver si podemos Acomodar eso Ahora sí No Perfecto Ahí quedó Perfecto Algo hicimos Ahí por lo menos Nada A ver A ver Store Si podemos Comprar algo No Deberíamos Comprar esto En Store Aquí estaba Juntando para el arma Si no me equivoco Nada Todo esto ya está Nos queda Nos queda la arena Me parece Y esto Bueno vamos a probar A ver Qué difícil ganarle A estos tipos A estos tipos La última oportunidad Nos saca mucha diferencia De poder Igual Bien Nos quedaría Esto No más Ok Igual hay que Acomodar esto A ver Si creo que está bien Así No le ganamos Todavía Hay tiempo No sabía Eso Bueno 9000 puntos Quedamos ahí Perfecto Perfecto Me parece Ya no nos queda Más nada Para hacerlo La verdad Aquí no tenemos 12 12 12 Tenemos acá Bueno vamos a probar En modo aventura A ver si podemos Pasar algún piso Y si no Finalizaremos el video Supongo No sé A ver si pasamos este Tenemos que esperar Algún evento De invocación Y ahí Nos polenteamos Otra vez Vamos a probar Vamos a probar creo que perdemos acá a ver si le ganamos a Kakashi pero no sé a ver bien perfecto nice este lo pasamos también pero igual si no me equivoco hay uno que nos pide poder requerido por ejemplo 14 millones y así vamos a ver por ahora nos deja avanzar pero en algún momento nos va a pedir un poder para poder continuar a eso me refiero también está el tema de que pasemos los pisos ni que hablar ni que hablar creo que lo pasamos aunque el Shikamaru tiene bastante vida a ver si lo matamos dependemos que Hashirama lo mate lo bueno que pasa es tuneado perfecto perfecto no ven nos pide cierta cantidad de poder hasta ahí llegamos bueno creo que ya no tenemos nada que hacer por hoy así que bueno muchas gracias a todos si se quedaron hasta aquí mirando el video y desde ya por favor un buen like suscríbete y campanita si querés saber cada vez que subo un video recuerda que subo un video diario de este y de otros juegos se agregué uno hoy de Digimon y bueno empecé el servidor y también están invitados a ese si quieren jugar a ese servidor conmigo y bueno empecé recuerda que la descripción del video dejo el unidente de descarga los códigos si tengo alguno y todo va todo ahí y ya muchísimas gracias a todos y les mando un buen abrazo bye bye